Dímelo, dímelo, dime que soy un comandé que ya no te quedo Dímelo, dímelo, pero jamás quiero irte pidiendo perdón Dímelo, dímelo, te he perdonado las veces cuando te quería Pero hoy me has engañado Mi corazón has destrozado Y aún mi despedido No te puedes imaginar lo que he llorado Mientras tú, tu cuerpo has regalado Dímelo, dímelo, dime que soy un comandé que ya no te quedo Dímelo, dímelo, pero jamás quiero irte pidiendo perdón Dímelo, dímelo, ya me canse de tus juegos, mentiras y engaño Pues jamás tú me quisiste Me equivoqué Y me dijiste Cambiaré Solo por ti Solo por ti No te puedes imaginar lo que he llorado Tienes tu Pelas, tu corazón Del lo que he llorado Dímelo, en el mundo Dímelo, en el mundo Dímelo, en mi mundo Dímelo, en el mundo